¡Ah! Ok. El cuarto de Karen, el cuarto de Karen. ¿En dónde está el cuarto de Karen? Esta casa se ve mucho más por fuera. ¡Ah! ¡Aquí está Karen! ¡Ajá! Entonces vivieron felices para siempre. El fin. ¡Pase! ¡Ah! ¡Hola, Nene! Perdóname que me equivoqué. Es que no puedo creer que me hayas dejado aquí como seamos amigas. Después de que me invitases a la escuela la otra vez. ¡De acuerdo! Oye, cambiando el tema. ¿Te gusta el amor verdadero? ¿Amor verdadero? ¡Ajá! Como helado y mucho más. Además, ¿te gusta mucho Sebastián? ¡Ay! ¡No le gustó mucho! En fin, cambiando el tema. De hecho, te tengo que decirte algo para mostrarte sobre el amor verdadero. ¿Qué es? Ya lo verás. ¿Un libro? Sí, esta se llama Una historia de amor. ¡Uh! Bueno. Comencemos. ¡Ay! ¿No deberíamos leer más libros como estos? Más tarde los leemos. Bueno, pon atención. ¿Quieres saber sobre el amor? Sí. Todo comenzó hace mucho, mucho tiempo. En un pueblo llamado Enrañador Springs, vivía una linda chica llamada Sally. Es una chica muy hermosa. Así que le dio un aviso a todos los ciudadanos de Enrañadores Springs. ¡Atención, ciudadanos! En muchos días será el baile de... De neón. Porque todos vamos a abrir nuestros letres. Y... Tendremos la mejor. Así que invítenle a las chicas. Así que... ¿Sabes por qué? Para rentar mucho dinero. Dinero para las nuevas mesas de... De rueda a rueda. Así que... ¡No! Así que pueden retirarse. Así que será en la próxima noche. Bueno, vayan. Pero sucedió algo muy importante. Todos se fueron. Hasta que pasó algo realmente.